También quiero agradecer a todas aquellas entidades que hacen posible que estemos en nuestra séptima semana de redes sociales, al Ayuntamiento de Valladolid, a nuestro partner tecnológico Vodafone, al Banco Sabadell, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, al Norte de Castilla, la 8 de Castilla y León Televisión, porque sin todos ellos, desde luego, hoy no podríamos estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.